pero habéis visto dónde estamos muy buenas de viajeros arrancamos con una aventura estamos en escocia vamos a hacer lo que es las highlands de escocia las tierras altas que hay la isla de sky el north coast 500 si nos da tiempo pues un poquito de la parte este de la isla north coast sobre todo es una ruta muy recomendada los 500 nc 500 nos recomienda bastantes personas y tiene muy muy buena pinta así que vamos a intentar hacerlo si el que me lo permite vamos a estar 12 días lo que es aquí lo que es aquí en las highland 17 en total hicimos dos días y medio para subir desde casa hasta edimburgo más otros dos días y medio de bajada total seis mil kilómetros más o menos y nada vamos a hacer acampada libre vamos a hacer acampada libre tenemos la aventura de acampar libremente ya que se puede aquí está permitido en escocia la acampada libre correcto llevamos la tienda llevamos vamos cargados a tope así que nada si queréis ver cositas como ésta quedaros porque el sofá lo vais a disfrutar y os animamos a que estéis con nosotros en estos vídeos así que lo vemos bueno pues empezamos la aventura empezamos el viaje aquí en calais dirección reino unido estamos a dos minutos de coger el euro túnel para que no lo sepa es un tren que va por debajo del agua que cruza de francia y que hemos cogido con antelación el precio ha sido más o menos unos 130 euros ida y vuelta tienes día y hora y aquí lo tenemos que ganas teníamos de llegar a este peaje bueno primer primer paso nos trae la matrícula como está identificado para adelante tenemos ahora las nueve y media y hemos llegado dos horas antes es aconsejable llegar entre una y dos horas antes para hacer todo el chequeo y cogerlo con tiempo si todo va bien cada 40 minutos no cada media hora y un tren si tenemos suerte puede que nos dejen embarcar en el de antes y si tenéis un tesla lo podéis cargar aquí un poco para hacer de un tren un tren un tren no no controles de seguridad ah ok ok perfecto frío mucho frío no bien es el segundo días que hace frío aquí soy en inglaterra más frío es una cámara para grabar el paisaje nos han hecho un cartel para los motoristas menos mal menos mal luego os contaremos anécdota de francia que tuvimos en para entrar a parís con la moto y qué bueno que cuando hicimos el norte de francia pasamos justamente por aquí fuera por la carretera que está bordeando a toda esta zona y dijimos algún día vendremos algún día vendremos pues aquí estamos dirección escocia abandonamos francia y embarcamos hacia yuquei entramos al euro túnel a ver a ver cuida la cabecita esto es como un examen de conducir nos vamos para yuquei bueno nos hemos quedado aquí en el donde están las motos no sé si hay una parte para quedarse sentado o no no lo sabemos creemos que no o no lo hemos visto por lo menos te recomiendan quedarte en el vehículo ha sido un trayecto de más o menos media hora o algo así hemos estado hablando con estos moteros que llevamos delante como siempre la familia motera impresionante qué buen ambiente nos han estado recomendando carreteras algunas ya las teníamos otras no bueno y como siempre la suerte nos acompaña mañana es el funeral de la reina estamos en la época en la cual la reina murió hace unos dos o tres días y creemos que mañana es el entierro como nos han dicho ellos así que mañana estará todo cerrado será un día diferente bye bye pues nada abandonamos el euro túnel y estamos en tierras del reino unido teóricamente son las 9 y cuarto que si se actualizan los relojes serán las 8 y cuarto ya que es una hora menos aquí en yuquei así que hemos ganado una hora que es muy importante a la ruta que nos espera hoy para llegar hasta edimburgo donde tenemos el hotel de hoy y de mañana hemos puesto el contador en millas ya bueno primeras sensaciones de coger una rotonda por la izquierda que la verdad que la autopista ha sido relativamente sencillo acostumbrarse pero cuando entras ya en ciudad esto se complica un poquito retomamos la autopista y seguimos dirección edimburgo ya lo veis 12 litros 22 pounds un libro en euros a unos 30 euros o casi 30 sólo son 12 litros primeras sensaciones autopista circular por la izquierda casualidad hay una cada muchos kilómetros así que vamos a segurar el tiro y cada medio depósito pararemos y nada nos vamos para edimburgo bueno como veis llevamos dos gps siempre me gusta llevar doble gps llevamos google maps y la aplicación de waze se escribe waze hace un momento el desvío me marcaba google maps por un sitio waze me marcaba por otro le hemos hecho caso a waze y el tiempo del google maps ha bajado 30 minutos en definitiva que waze nos acaba de ahorrar media horita bueno me parece increíble lo que acabamos de ver acabamos de ver una gs 1200 en el otro lado de la autopista iban el tío super equipado con las maletas y todo y era la policía llevaba las luces de la policía menudo susto menudo susto como para ir saludándole sabes nos queda solamente una horita y 10 para llegar al hotel el hotel lo tenemos a las afueras de edimburgo por la parte de arriba la verdad que edimburgo estaba carísimo los hoteles no bajaban de 100 euros habitaciones compartidas y nos hemos ido un poquito a las afueras para coger como siempre precios más razonables y ustedes con un poquito más de calidad vamos a descansar un poquito después de los dos días y medio que llevamos encima de la moto así que hoy hotel preparar el día de mañana y mañana arrancamos y visitamos edimburgo y esto es lo que pasa cuando despistas un momento en las carreteras del reino unido que te encuentras en el carril contrario y con esta apasionante entrada llegamos a nuestro hotel que bien a un bill house hotel bueno pues salimos del hotel ayer llegamos bastante cansados estuvimos bueno descargando cámaras organizando un poquito lo que viene a partir de ahora han sido dos días y medio de moto bastante duros hoy nos dirigimos a edimburgo vamos a ver que está abierto y que no porque es el funeral de la reina aquí del reino unido tiene esto bastante impacto así que nos han dicho que puede ser que nos encontremos casi todo cerrado y con la buena suerte que tenemos me he dejado el usb que pasa las tarjetas de memoria al ordenador el adaptador de micro sla usb así que con nuestra suerte hoy no podremos comprar uno nuevo bueno pues después de callejear por din village salimos nos vamos dirección al centro de edimburgo así que nada cogemos nuestra moto y nos vamos para el centro y ayer mientras llegábamos a parís nos queríamos incorporar a la autopista y nos encontramos con la sorpresa de que las motos no podían entrar había como un desvío pensándonos que era como gratuito para las motos pero no el desvío era para echarnos de la entrada de autopista así que si alguien tiene intención de entrar a parís que se informe bien porque por lo que hemos estado mirando creemos que no pueden entrar las motos al centro de parís pues todo lo que es alrededor ya te prohíbe la entrada hay radales acústicos que miden los decibelios así que cuidado con las motos para entrar al centro de parís bueno estamos dirigiéndonos a un punto que diana ha encontrado para aparcar las motos hemos dicho no sabemos exactamente si se pueden aparcar en el centro centro de edimburgo bueno pues efectivamente aquí tenemos el parking de motos justo en el centro de edimburgo qué haces amor contestar a la gente siempre contestó mensajitos que os tenemos atendidos a todos aunque estemos de viaje no nos olvidamos de vosotros bueno pues estamos en el centro de edimburgo estamos en un restaurante de comida típica india esos son los platos que hemos pedido estamos con unos amigos que viven en glasgow que nos han venido a ver vamos a disfrutar de la comida en buena compañía bueno chicos pues hasta aquí el día de hoy por edimburgo la verdad que ha sido bastante entretenido hemos paseado por el centro hemos subido a cantón gil calton gil y nada nos pasa muy bien hemos visto a ariana también a la amiga de diana sin amiga mía de la infancia está comiendo con ellos muy entretenida el día y la verdad perdido no hemos encontrado sb el convertidor de usb a micro sd pero bueno lo encontraron mañana así que hasta aquí nuestro día de hoy nos vamos para hotel a descansar a preparar la ruta que empieza mañana nuestro road trip por escocia lo vemos bueno pues dejamos atrás este hotel la verdad que hemos estado muy muy a gusto como hemos dicho abandonamos edimburgo nos vamos hacia stirling donde hubo la primera batalla por la independencia de escocia liderada por william wallace un poquito de historia hoy un castillo de stirling visitaremos la ciudad de stirling y nada y seguiremos por carreteras de montaña nos adentramos ya vamos dirección isla de sky donde tenemos previsto llegar el jueves y si el tiempo acompaña empezaremos con nuestro equipo de camping donde empezará la aventura y a ver qué nos espera tenemos muchas ganas de adentrarnos en las highlands bueno la gasolina como veis unos 61,9 esos son libras antes de ayer cuando estábamos llegando cuando cruzamos cuando cruzamos reino unido el precio de la gasolina 2 euros con 14 euros con 15 así que contemplarlo porque es un gasto importante bueno la suerte nos acompaña porque hemos venido expresamente a comprar un dispositivo que transfiera la información de las microsd desde las tarjetas hasta el portátil que se nos ha olvidado con la mala suerte que llegamos al centro comercial este lo cojo después de estar ahí 10 minutos y me dice que no se puede pagar con car que sólo con cash que toca pues ir a buscar un poquito de cash al cajero que hasta ahora no hemos podido porque estaba todo cerrado y volver al centro comercial a comprar el dispositivo bueno siguiente paso conseguido hemos sacado libras del banco hemos encontrado una tienda informática en medio del pueblo y ni ahí tampoco tenían el adaptador este pero bueno seguimos con la misión dinero conseguido y nos vamos a buscar el adaptador con dinero en metálico no les va el programa informático no sé como ha dicho el hombre bueno pues como es de esperar hemos llegado al sitio al centro comercial este de la tienda electrónica hemos cogido el dispositivo hemos pagado con tarjeta y sí que se puede pagar con tarjeta así que nuestro viaje hacia el banco ha sido para nada seguimos sumando momentos tenemos dispositivo por eso va y tenemos 50 pounds en metálico que tampoco nos van a ir mal y aquí tenemos el castillo de stirling y la verdad que todo el pueblo en sí es como antiguo de casas antiguas los pueblecitos típicos escoceses bueno ya verá hasta dónde nos dejan pasar con la moto el castillo de stirling se encuentra ubicado en la frontera entre las lowlands y las highlands escocesas aún llevando el viaje muy abierto a nivel de timing el estar buscando dispositivo nos robó mucho tiempo y en 15 minutos tenemos el trekking con las alpacas así que no podemos perderlo así que nada nos vamos y dejamos atrás stirling de alpaca trekking center pues nada un poquito de off road supongo que ya al final será el parking poco movimiento vemos aquí la verdad tu pegriloso la 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 Gracias por ver el video 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 Increíble Y encima con este pedazo de día Que no lo quiero decir muy alto Estamos a 19 grados ¿Qué más se puede pedir no? Como siempre decimos Nos encanta viajar en moto Bueno pues llegamos a Buchanan Castle Es un castillo construido en 1852 Y está destruido Está en ruinas Y vamos a ver que podemos ver Parece ser que no mucho Porque está cerrado Como veis ahí arriba Está todo destrozado Y comido por la vegetación Esto parece una película de terror No vemos acceso a él Está completamente envuelto de vegetación Bueno dejamos atrás el castillito este abandonado Que imágenes más chulas Que impresionante ¿no? Y nos vamos para Loch Lomond Donde teóricamente tenemos el camping Donde teóricamente queremos dormir en ese camping No tenemos nada reservado Vamos a llegar al camping Está cerrado Así que vamos a ver Si seguimos hasta allí O avanzamos un poco más Bueno pues estamos en el camping Luz Vamos a ver si nos dejan acampar por aquí Estamos a los pies del lago Como veis Y vamos a ver Qué nos dicen Y si podemos acampar justo ahí Bueno pues como habéis visto Acabamos de llegar al camping Está cerrado Por 15 minutos Por 15 minutos hemos llegado tarde Tampoco sabemos que cerraba a las 5 Así que Diana acaba de llamar por teléfono Ha dicho que de momento No nos aseguran nada Lo va a mirar el chico Así que no sé No las tenemos todas con nosotros El problema que tenemos Es que si este camping está cerrado Y cierra a las 5 Los que hay a partir de ahora También cerrarán a las 5 Y aquí justamente Es parque nacional Y no se puede acampar Libremente Así que no sé No sé dónde vamos a dormir Ahora lo miramos Bueno pues nada El camping está lleno Y estamos buscándonos la vida Por aquí A ver dónde acampamos libremente O dónde nos deje Porque los campings están cerrados Los que hemos llamado Cierran a las 5 Y aquí Hay una playita Que no sé si va a ser el sitio El problema es que la moto No la podemos dejar aquí En este camino A las 5 y media de la tarde Queda una horita de luz Así que no sé No sé Este camino tampoco sé dónde va Aquí ya no hay playa Podemos dormir aquí Creo que aquí vamos a dormir Cariño No puedo bajar con la moto Estamos aquí aparcados Al lado de 3 vans Que van a dormir aquí esta noche Y nosotros Nos han dejado aparcar aquí en medio Nosotros vamos a aparcar Vamos a dormir ahí En el agua no Y diréis dónde En la arena Hay una pequeña arenita aquí Nos vamos a esconder No sabemos si es posible o no Dicen que en el parque natural No se puede Bueno estamos aquí un poquito Refugiados con nuestros amigos De las vans Y nada vamos a ir a la tienda Vamos a verlo va Pues este es el plan de hoy ¿Qué hacemos con los patos cariño? No lo comemos ¿no? No lo with No lo wit Bueno chicos, pues ya estamos despiertos. Nos acabamos de hacer nuestro café con leche, nuestras galletitas. Ahí está Diana. Hemos pasado una noche bastante buena, la verdad. Nos hemos levantado con este pedazo de día, nubladete, pero mirar el reflejo del sol ahí en el agua es impresionante. Nuestros amigos los patos que no nos abandonan y esto que lo hemos dado de comer. Ahora le daremos antes de irnos, somos buenos. Y con estos pedazos de vistas recogemos y nos vamos dirección Glencoe. Tenemos el panorama. A ver ahora cómo cargamos eso en la moto, cariño. No os penséis que hay mucha faena aquí, más la hora que llevamos abajo recogiendo el camping. Qué bonito, pero qué faena da esto, ¿eh? Nos vamos a engañar. No solo hay que mostrar lo bonito también, lo dificultoso. Tengo un Tetris ahora. Nada, ahí la moto, aquí. ¿Nos cabrá todo? ¿Cariño? Sí. A ver. Ya, haciendo Tetris. En fin. Nos vamos. Bye. Bueno, pues dejamos atrás este punto tan especial, tan magnífico. Hemos pasado una noche buenísima, diferente sobre todo. Y nada, seguimos. Nos vamos un poquito hacia atrás. Vamos cuatro minutitos hacia atrás hasta Luz, que ayer nos lo dejamos pendiente con el tema del camping. Y a ver si el tiempo aguanta. Que tenemos hoy unas cuatro horitas de ruta. Con un par de castillos creo que tenemos. Con Glenco. Y hoy hemos cogido un hotel porque esta noche se prevén lluvias. Así que... Aunque la experiencia de esta noche haya sido impresionante, no nos vamos a arriesgar. Que de mojarnos ya tendremos tiempo. Ya veréis. Y estamos en el viewpoint de Luz. Ahí lo tenemos. Aquí estuvo Diana hace unos años. Y quería venir a recordarlo. Bueno, es un pequeño, pequeño pueblo. Que en sí no tiene nada. Tiene un mirador. Pero tiene muchísimo encanto. No sé por qué. Las casitas. Y es de esos típicos pueblos que vienes a visitar. Y te puedes pasar aquí horas sin hacer nada. Y disfrutarlo todo el rato. Loflomón. Bueno, pues seguimos. Seguimos el viaje. Seguimos. Nos adentramos a las Highlands. 90 millas de gasolina. Ya echaremos un poquito más hacia adelante. Nos vamos, va. Seguimos. Bueno, esto empieza a coger color. Esto se empieza a parecer ya un poquito a los Alpes. En el sentido de que apagas la cámara y en 5 minutos tienes que volverla a encender. Porque te dan ganas de grabar por los paisajes que estás visitando. Oh, qué bonito. Qué bonito. Dicen que la ruta por Escocia y la NC500, que es la North Coast 500, que es la parte de arriba de Escocia, se asimila a la ruta de la ruta 66 de Estados Unidos o rutas punteras. Empieza a tener color esto y tiene pinta de que va a ser así. Por lo que nos han dicho, por lo que hemos visto, tiene color. Tiene buen color esto. Bueno, creo que una imagen vale más que mil palabras, como a veces digo. Y hay lagos que vale la pena disfrutarlos sin decir nada más. Como nos gusta ver el reflejo ahí, el reflejo de las casas en el agua. Qué bonito es viajar y qué bonito es hacerlo en moto. Siempre lo decimos. Nos gusta, nos gusta. Animaros, coger la moto. Mucha gente nos pregunta. Hostia, Llevar y Diana, que vemos vuestros vídeos y que no lo hemos hecho, pero tenemos ganas de hacerlo. Pero bueno, cogerlo, coger la moto, cargar la moto, cargar una mochila, cargar ropa. Coger dos hoteles y os vais. Y cuando hayáis hecho un viaje, queréis hacer otro. Esto es como una droga. Hay que lanzarse. Esta vida son cuatro días. Y tres, hay que pasárselas viajando. Hay que conocer este mundo, que es muy grande. Qué bonito, qué bonito. No me canso, no me canso de decirlo. Venga, va, seguimos, seguimos. Nos vamos, nos vamos. Oh my God. Pero qué tenemos aquí delante, señores. Pero qué imágenes. Muy, muy, muy punteras. Hemos visitado muchos países y hemos hecho muchas montañas. Y os puedo asegurar que la impresión que nos acaba de dar este tramo es muy fuerte. Oh my God. No sé si se aprecia. No sé si se ve en la cámara, pero es brutal. Qué corte tiene. Qué pasada. Qué pasada. Bueno, y como siempre, que sepáis que las rutas en este viaje, las tenemos en Google Maps y en GPX. Sabéis que nos gusta asegurar el tiro. Y lo que es en GPX, nuestra base de datos de rutas, la tendremos en Atlantis Moto. Atlantis Moto es la aplicación que usamos con la alarma y el localizador de la moto que tenemos puesto. No hace falta que tengáis el dispositivo para tener la aplicación. O sea, que podéis tener la aplicación en la cual haremos una comunidad. En esta comunidad puedes descargar las rutas, puedes seguirnos en directo en próximas rutas. Puedes ver las rutas allí. Se puede navegar también con la aplicación. En fin, podéis hacer muchas cosas con la aplicación. Y vuelvo a repetir, no hace falta que tengáis el dispositivo. Si tenéis el dispositivo, mucho mejor. Nosotros hace más de dos años que lo tenemos. Lo teníamos en la G8, 8 y medio. Lo tenemos en esta moto. La verdad que estamos muy tranquilos. Le han dado un cambio a la aplicación brutal. Tiene muchas cosas. No puedo nombrarlas todas porque son muchísimas cosas las que tiene. Muy configurable todo. Podéis preguntar lo que queráis. Tenemos descuento si queréis adquirir el dispositivo también. O sea, que a través de nuestro link os saldrá más barato a vosotros. Así que ya sabéis. Animaros que vale la pena tener vuestra moto con total seguridad. Bueno, tenemos un pequeñito problema. El móvil roverizado esta noche no ha cargado. Ya más a más se ha quedado con la pantalla encendida por lo que vemos. Y se ha quedado completamente descargado. La tablet tiene solo un 30% de batería. Las baterías del dron nos han cargado porque hemos dormido en el camping. Bueno, en el camping. Hemos hecho acampada. Todo esto que quiero decir de que estamos muy mal de batería. Entonces hemos puesto a cargar las baterías del dron en el enchufe de mechero que tenemos en la maneta lateral. Y a la vez hemos puesto a cargar los dos dispositivos. Y ahora mismo no está cargando ni la tablet ni el móvil. No sabemos qué ha pasado, la verdad. No sé si es que al cargar las baterías del dron más estos dos dispositivos ha saltado el posible. No lo sabemos. Pero como no carguemos, no navegamos. Y si no navegamos, no avanzamos. Así que no sé. Ahora en la próxima parada verificamos a ver qué está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues acabamos de hacer una parada para visitar el castillo. No podemos porque está cerrado. Pero nuestro dron sí que lo ha hecho por nosotros. Y nada, seguimos la ruta. Tenemos más castillos. Hemos estado verificando el tema de por qué no carga la tablet. Y hemos detectado que cuando están cargando las baterías del dron, con el USB que tenemos aquí abajo en las manetas laterales, cuando carga su USB no deja cargar el dispositivo de aquí adelante. Así que solución, pues tenemos que cargar las baterías del dron porque queremos volar muchas cosas más hoy. Y hemos puesto la batería externa aquí con toda esta parafarnalia de cables para que siga cargando la tablet y el teléfono. Un problema, una solución. Bueno, ha estado muy gracioso porque en la parada que hemos hecho antes ha venido un hombre y se ha quedado mirando la moto. Yo estaba subiendo la moto con el casco puesto ya. Ya empezó a contar cámaras. Aquí tienes una. Me acababa de ver recoger el dron. Y me dice, ¿cuántas cámaras lleva? ¿Sabes? Y le he dicho, pues no sé, 3, 4, 5 del dron. Y se ha echado las manos a la cabeza como diciendo, ¿cuánta faena tiene? ¿Sabes? Y ha estado gracioso. Ha estado gracioso porque el hombre se ha quedado muy sorprendido, la verdad. Pero bueno, son anécdotas que nos pasan y que son graciosas. Bueno, estamos llegando al siguiente punto. Rodeado de montañas como siempre. Es impresionante estas carreteras. Se nos están encantando. Estamos llegando al castillo de Kilchur. Construido en 1450 y en 1760 fue dañado por un trueno y posteriormente abandonado. Un dato curiosísimo. La faena de hacer durante días y días la ruta, mirar con Google Maps. Eso sí que lo usamos para conocer la carretera y ver la diferencia entre una y otra. Todas esas horas, aquí está el resultado. En hacer estas carreteras y no hacer nacionales, ni autovías, ni carreteras tan principales. Así que seguimos avanzando. Olé, con sus laguitos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito esta carretera. Está siendo un día, sinceramente, espectacular. Nos acompaña el clima, nos acompaña la temperatura. No lo quiero decir muy alto, porque tenemos que llegar a Glencoe, que es uno de los puntos más significativos de la ruta de hoy. Y Glenfinet, donde veremos si todo va bien el tren. Un tren muy mítico que hay aquí, el tren de Harry Potter. Un tren muy mítico que hay aquí, el tren de Harry Potter. Bueno, seguimos por las carreteras estas, escondidas entre árboles. Y con la emoción de tanta carretera y tanto lago, nos hemos descuidado de la gasolina. Nos quedan 40 millas de gasolina y estamos aquí perdidos en medio de la montaña. Pero bueno, creemos que la siguiente está a 30 millas. O sea que si todo va bien, nos sobran 10 millas. Bueno, a ver, y viendo estas montañas que tenéis aquí a nuestra derecha o a nuestra izquierda, ¿Cuántos metros de altitud creéis que estamos? Opción A, 800 metros. Opción B, 1.200 metros. Y opción C, 200 metros. Va, mirad qué altitud tenemos, eh. Mirad qué montañas tenemos. No sé, yo cuando he visto el GPS me he sorprendido, sinceramente. Y las Highlands son tierras altas. Pero precisamente no son altas de altitud, sino son altas de que están arriba. Creemos. Porque estamos a tan solo 200 metros de altitud. Y toda la ruta que estamos haciendo hoy está siendo entre 100 y 200 metros. No más. Eso que conlleva. De que el frío es muy diferente a 100 metros que a 1000 metros. Entonces, así que estamos rodando todo el día entre 16 y 18 grados. Que es muy de agradecer. Pero es increíble porque mirad, mirad, mirad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, mi amor? ¿Dónde estamos? Increíble. Increíble. Es continuo el paisaje. Es continuo. Y es que soy pesado. Y lo sé. Pero es que es así. Es así. Nos están encantando las Highlands. Mucho, además. Y estamos atravesando el Valle de Glenco. Montañas a la izquierda. Montañas a la derecha. Estamos rodeados. Y de verdad que es espectacular esta carretera, eh. Nos recuerda mucho a una carretera que hicimos en Noruega. Muy, muy, muy parecida también. Al final se ve la imagen, al final, entre montañas. Y nunca se acaba la carretera. Y cómo estamos disfrutando. Y cómo nos gustan las Highlands. La verdad que es, hasta el día de hoy, totalmente recomendable venir a hacer este viaje en moto. Y si no se puede en moto, pues en coche, ¿no? Pero, qué libertad. Qué sensación. Y qué sentimientos despierta estar aquí, en estas carreteras y en este país. Peace. ¡Oh, my dreams! ¡I'm true! ¡No, my dreams! ¡I'm true! ¡Suscríbete! 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 Si tenemos suerte veremos el tren ¡Vámonos! Por cierto se me olvidaba la gasolina aquí unos 58,9 pounds libras hemos llegado al depósito 30 libras unos 40 euros pica, pica y esta es de las más baratas que hemos conseguido pero bueno, no está mal ¿Pansada dónde está? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Por qué falta la mitad de paquete! ¡Ha caído! ¿No estaba nuevo? No estaba nuevo hasta que yo lo inauguré Chicos, esto ¡Increíble! ¿Qué es? Tortitas de patata típicas escocesas Perdón pichorías típicas escocesas a ver si me lo le gusta y lo gusta conmigo con la mía Todas partes del mundo ¡Eso te lo bueno! ¡Acento Argentino! ¡Italiano! ¡Ole! Muchos amigos españoles ¡Muchos! ¡Demasiados! ¡Demasiados diría yo! ¿Hace tiempo que vivo aquí? 41 años Ah pues hace algo ya de tiempo ¿Y qué tal? Vivo en Edimburgo ¿Ah? ¿Subimos ayer? Antes de ayer La ciudad más linda de Escocia Sí El tiempo no va a estar tan mal ¿eh? Porque la presión atmosférica está subiendo Está subiendo Sí Claro Bueno A ver si mejora A ver si suerte Me ha pasado muy bien Muchas gracias Muchas gracias Que vaya bien Como diría yo en Argentina Un placer haberme conocido Un placer Parece que se ha puesto a llover ahora Pero bueno, hemos visto a nuestro amigo El argentino italiano La sovenera Nos ha dicho que la presión atmosférica está subiendo Yo a tanto nivel con el tiempo sinceramente no llego Pero bueno Dicen que posiblemente tengamos suerte y nos haga buen tiempo Y aquí tenemos el tren de Harry Potter Que sale desde Fort William hacia Malaik Y el de Malaik hacia Fort William también sale a las 5 Que es el que nos queremos cruzar En el view point que tenemos A mitad de camino ¡Qué auténtico el tren este! ¡Qué bueno! ¡Adiós Harry Potter! Chicos estamos en el viaducto para ver el tren Jacobita En el Visitor Center tenéis todos los horarios y las horas exactas que pasa por el viaducto Y luego tenéis aquí un parking Al lado, justo al lado del Visitor Center Pero si vais un poquito más adelante Hay un parking de caridad Que si no queréis pagar nada pues es gratis Así que ahí es donde nos hemos aparcado nosotros Al ver va directo a la señal Dos drones escuchamurrios ¿Dos drones qué? Escuchamurrios Esa palabra es nueva ¿no? Bueno Fallecidos Pero nosotros hacemos veces que no lo hemos visto ¿vale? No hacemos gracias Bueno pues finalmente nos ha respetado el tiempo Hemos podido ver el tren de Jacobitas El tren de vapor La verdad que es algo diferente Esta imagen típica de... Es la imagen que aparece en la película de Harry Potter Así que si vais de paso y os apetece verlo Pues es algo diferente la verdad Y nada, un día completito Nos vamos para el hotel Estamos a media hora del hotel Y mañana tenemos el ferry Creo que es a las 9 de la mañana Para cruzar de Malaik Hacia la isla de Skye Así que mañana más Y ojalá que no llueva Nos vamos a descansar Va Un poco peculiar esto ¿no? ¿Será nuestra rulote esa? No hemos contratado una rulote Tenía un 9,1 en booking Así que... Que por cierto Los hoteles de menos de 100 libras En esta zona solo habían dos ¡Hola! 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 Y justo cuando se volviendo la esquina Deberías ver un gran signo con un ETR B&B escrito en el ¡Pero! 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 ¡No! ¡Pero! 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 Empieza en breakfast, vamos a buscarlo, no sé. ¿Pero qué te ha dicho la mujer? Si te ha explicado la mujer muy bien. Me ha dicho que salga por ahí, que estén a la izquierda y que luego hay un cartel muy grande que pone re letra, no sé. Vamos a buscar vacas. Jo, yo que pensaba que dormía con las vacas. Pensaba que dormíamos ahí, en esa casita. Pobre mujer, se ha pegado un susto, la pobre. Claro, entró a su jardín, vestido con el chubasquero amarillo, y estaba la mujer viendo su televisión tranquilamente. Y aparezco yo, ¿sabes? Pobreta, qué susto se ha llevado. Pues nada, no es aquí. Es aquí a dos minutos, nos ha dicho. Vamos a ver si lo encontramos, que aún vamos a llegar tarde y vamos a tener que tirar la tienda otra vez, en cualquier sitio. Y hemos pasado por delante, ni lo hemos visto. Es verdad, es este, bread and breakfast. Renetra, ¿esto es tierra? Verás tú, al suelo nos vamos. Como sea tierra esto. Bueno. Bueno, pues abandonamos... ¡Qué señora más maja! Abandonamos el bed and breakfast, el B&B de Renetra. La verdad que hemos estado súper a gusto. El precio, como dije ayer, creo que lo comenté. Fueron 85 euros al final. Y nada, nos vamos para Malaik. Tenemos a las 9 y cuarto, creo que sale el ferry. 9 y 5, me dice Diana, por el pinganillo. Y tenemos que estar media hora antes, porque cierran las puertas del ferry. Estamos a 13, 14 grados. O sea que la verdad que el tiempo, frío, 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 lo que es frío, lo estamos pasando. Y nada, llegamos al puerto de Malaik. El ferry nos ha costado 12 pounds con la moto y todo. 4 pounds cada uno y la moto creo que son 5 pounds o algo así, más o menos. Bueno y las cosas, como nos gustan, sencillas. Llegamos allí, tenemos la reserva hecha. Línea número 1 y aquí estamos, preparados. ¿Qué haces cariño? Pues mira, estoy comprando la conexión a internet, porque después de la mala suerte que tuvimos en Noruega, que nos quedamos sin datos con nuestra compañía telefónica, aún pagando nos dejaban coger más datos, porque tienes un límite de gigas. Tenemos HolaFlight, tenemos una tarjeta ilimitada de datos para viajar al extranjero. En este caso, mira, tenemos aquí, le hemos puesto el nombre de Escocia. O sea que es personal y Escocia. Es una eSIM, podéis contratar eSIM o tarjeta física. Y en función del país que vayáis, podéis elegir datos ilimitados o ciertos datos, ¿no? Y en función del país, pues tiene un precio o tiene otro. Así que con esto, hasta el día de hoy no tenemos ningún problema. Datos ilimitados, podemos navegar y cualquier cosa lo podemos hacer. Así que no lo penséis porque los datos en el extranjero y viajando más en moto son muy importantes. Pues venga, embarcamos y nos vamos para la isla de Sky. Después de ver que en Noruega no nos ataron la moto en ninguno de los ferries, dudábamos que en este, que tan solo duraba 20 minutos, lo fueron a hacer. Y la verdad que ver a dos técnicos y a un supervisor cómo te ataban la moto, nos dio bastante confianza. La verdad, todo un detalle. Llegamos, cariño. Llegamos a Sky. ¡Qué ganas! Gracias, bye bye. Bueno, llegamos a las tierras escocesas de la isla de Sky. ¡Qué ganas de llegar a Sky que teníamos! Es uno de nuestros destinos favoritos del viaje por Escocia. tenemos las expectativas muy altas la verdad que con muchísimas ganas Diana ha estado en Highlands pero no ha estado en Sky y la verdad que lo que hemos visto hasta ahora ha sido impresionante así que no esperamos menos de esta parte del país el tiempo parece que va a acompañar el clima también ¡Gracias! Bueno y esto es otro nivel la verdad que estar aquí es una sensación completamente extraordinaria de libertad bueno no sé no sabemos expresarlo pero esto hay que vivirlo tienes que coger la moto y veniros a la isla de Sky solo digo eso también hace mucho que estemos a 15 grados nos hemos quitado hasta la sudadera ha salido el sol de momento está saliendo todo bastante bien también es verdad que hay viajes en los que no acompaña el clima y no podemos disfrutar igual y en esta ocasión la verdad que el clima se está comportando no sé, no sabría qué decir entre Alpes, Noruega no sabría, no sabría qué decir pero sí que es verdad que es espectacular está claro que el top 3 es Alpes, Noruega y Escocia pero no sé al final del viaje os decimos para nosotros está claro que esto va a gustos ¿cuál es el top 1? ¡Brutal! ¡Brutal! nos faltan gigas nos falta memoria llevamos 2 terabytes y cada día nos pasamos una hora y pico pasando vídeos pasando fotos y es que esto es espectacular y es que esto es espectacular ¡Muy amor! ¡Tela, tela! ¿Te gusta o no? ¡Brutal! ¡Brutal! Esto es escotland ¡This is sky! ¡This is a mandatory road trip! Esto es obligatorio hacerlo obligatorio venir sí o sí tampoco está tan lejos dos días de moto y estamos aquí ¡Cámara! ¡Cía,ía,ía! ¡Cía! ¡Ok, ok, ok! ¡I need to say un saludo! ¿Un saludo? ¡Té de viajero! ¡Té de viajero! ¡Té de viajero! ¡Un saludo! ¡Thank you! ¡I like that one this video on YouTube! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Happy Journey! ¡Hey, bye! que bueno es pararse que te vengan a saludar sin conocerte que salgan una foto contigo que te pregunten de donde vienes bueno en fin, preguntas típicas cuantos días estáis aquí, que habéis visitado una persona, un chico indio super majo la verdad que bueno, que bueno y nada, seguimos seguimos visitando Sky seguimos recorriendo carreteras auténticas bueno, estamos llegando al siguiente punto de la ruta estamos llegando a Fairy Pulse donde teóricamente aparcaremos la moto haremos una caminata de unos 20 minutos más o menos, para llegar a unas cascadas bueno pues después de la tormenta viene la calma, ha estado viviendo un ratito nos hemos esperado arriba ahí arriba está el parking por cierto, el parking ese hay que pagar y uno que hay un poquito más atrás 200 metros es free de todas maneras el hombre se ha enrollado nos ha dejado aparcar la moto ahí los primeros no nos ha hecho pagar así que muy contentos estamos yendo a las piscinas de las hadas que es Fairy Pulse que es aquello de allí vale hay que andar unos 20 minutos vamos a aprovechar la tregua y nos reteñamos y nos reteñamos Me arrepiento, me arrepiento de decir... No estamos preparados para andar, no nos vamos a engañar. Cariño, que sí, que 20 minutos sí. No me han dado ni 5 minutos, ya hasta que me muero. La subida es pronunciada, también lo decimos. Pero bueno, suerte que llevamos el dron, que hace mucha faena y nos ahorra muchos kilómetros. A ver, nos hubiese gustado subir hasta arriba, la verdad. Pero puede ser que llueva, hay que seguir. Esa es la excusa. Bueno, la verdad que esta visita nos parece impresionante. Vale la pena venir y disfrutar un poquito de las vistas, aunque sea hasta la primera piscina. Anteriormente he dicho que eran 20 minutos de caminata. Y 20 minutos de caminata es hasta la primera cascada, hasta la primera piscina. Si hacéis la caminata entera hasta el final, hasta donde ha llegado el dron, es una hora y media. Bueno, y para los amantes del whisky, aquí tenéis una destilería del whisky escocés. Vamos a pasar por delante. Así que ya sabéis, si venís aquí y os gusta mucho, supongo que podréis hacer una visita, comprar whisky del bueno del escocés. Nosotros somos más de Coca-Cola. Y de café. Mi niña sin café no vive. Uy, 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 qué olor a whisky. Esto para la cámara no lo podemos transmitir, pero aquí huele que te emborracha. Y aquí ya tenéis, desde 1830, Talisker Distillery. Y muy a nuestro pesar, las vamos asustando, pobrecitas. Ya que vamos aquí casi, casi parados. Hay muchísimas, pero muchísimas ovejas en Escocia. Es algo exagerado. Bueno, y estamos llegando al siguiente punto, que es una playa que tenemos. Que da menos de un kilómetro. Pero son de esas carreteras estrechas que tienes que ir cada X metros hay como una amplitud para dejar paso. Nos han caído cuatro gotas. Y la verdad que el clima es muy cambiante. Golpe está azul el cielo. Se pone a llover en minutos. Deja de llover. Pero bueno, no nos podemos quejar. Todo y que hace más frío aquí en la isla. Estamos a 12, 13 grados. Pero el tiempo, el clima sigue aguantando. Los coches se aparcan aquí. Eso es que es señal de que ya estamos cerca. Y no creo que se pueda aparcar ahí al final, ¿no? Quizá. Touring area, no parking. Pues nada, área para girar. Y no podemos aparcar. Mira, hay una vestruz ahí, ¿no? No, 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 no. Bueno, a la playa, a la playa lo que es en sí no hemos llegado. Ya ha llegado el dron por nosotros otra vez. No nos gusta mucho caminar, ya media hora. Así que nada. Pero sí que hemos hecho una paradita aquí justo a los pies de la entrada de la playa. Con nuestras sardinitas. ¿Tú qué comes, amor? El Iron Brew. El Iron Brew. El Iron Ju, el Juanchu. Y estamos aquí en medio de la nada. Mirar, 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 mirar. Qué bonito y qué tranquilidad. Nos cabemos aquí un picoteo, ¿no? A mi niña le sacó una maleta de la moto. Mirá, ¿dónde está? En la maleta de la moto. Una reina. Como una reina. Lo que soy. Lo que es. Mi princesa. No, reina. Ah, mi reina. Ahora ya es reina. Bueno, ha subido de categoría. Bueno, pues nada. Un pica pica rápido. Y seguimos. Nos vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos en el camping. Se llama Kimlock Campsite. Si no me equivoco, creo que son 27 libras la noche para tirar la tienda. Y tiene pinta que el camping está a los pies de este laguito. El curro que se ha pegado Diana va a encontrar estos sitios. Qué bonito, qué bonito. A ver si nos dejan acampar ahí en ese césped mismo. Y las vistas que vamos a tener esta noche son nada más y nada menos que estas que tenemos aquí delante. Aquí vamos a dormir hoy. Qué bien. Impresionante dónde estamos. Impresionante. Chicos, qué pasada de paisajes. Estoy enamorada de Escocia. Si ya lo estaba, ahora estoy más. Qué pasada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de repente cae la de vamos, la de Cristo. Madre Dios, lo que menos me esperaba es que caiga una tumba. ¡Oh! ¿Qué pasada? Ah, mira, esto es un truquillo. ¡Qué truquillo! Aquí tenemos sitio para dejar las botas y cosas. ¿Sí? Mira, lo pobrecito con están papados. ¡Qué largo! Bueno, pues después de casi 11 horas durmiendo, cosa que casi nunca me pasa, por no decir nunca, nos levantamos donde nos hemos acostado. Está clarísimo, ¿no? Pero mirad, está lleno de focas. Es una maravilla esto. Y mi mujer me está preparando el desayuno. Nos ha caído una buena trompa de agua esta noche. Bueno, casi toda la noche ha estado lloviendo, pero no nos hemos mojado. Así que nada, desayunamos, cogemos fuerzas, disfrutamos de estas pedazos de vistas por última vez, y nos vamos a acabar de visitar Sky. Por cierto, un detalle importante. En este país, y en los países del norte en general, hay muchísima seguridad. Esta cabina que veis aquí, en verdad, es un sitio para cargar enchufes. Aquí había móviles. Yo he dejado las baterías del dron ayer para la tarde o esta mañana. Aquí nadie toca nada, así que es un país súper seguro. Bueno, abandonamos el camping con muchas venas. Por dejarlo, pero con mucha alegría por lo bien que lo hemos pasado, la verdad. Ha llovido esta noche mucho, como he dicho. Seguimos la aventura. Hoy, en principio, acabaremos la ruta en Portree. Es un pueblo de aquí de Sky también, donde no hemos visto hoteles razonables, porque el más barato eran 150 libras. Así que, posiblemente, esta noche volvamos a tirar la tienda, ya que hay un camping muy bonito y muy bien de precio. Y pegadito, pegadito al camping tenemos Dumbigan Castle. Tenemos por aquí, estamos buscando un mirador, un viewpoint que tiene que haber por aquí cerca. El Castilla lo acabamos de pasar. La verdad que esto es maravilloso, ¿eh? Joder, qué bonito en él. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Bueno, aquí tenemos el Castillo de Ewing, que se ha quedado completamente en ruinas. No queda prácticamente nada. Solo quedan restos, piedras y poca cosa más. Bueno, finalmente se ha aclarado el tiempo y hemos subido aquí al Castillo, desde el parking. En el parking hay que pagar. Hay unos, ¿cuántos? ¿10 minutos más o menos? Sí, 10-15 minutitos. 10-15 minutitos. Tenemos las ruinas esas de Castillo, porque yo no sé si llega a ser un Castillo, creo que nos han timado. Al final se ha animado este chico, ¿eh? Sí, lo están, las piedras. Y tenemos ahí, ¡buah! Una maravilla, las piedras esas que mi amor quería ver. ¡Qué más tonto! No podéis perder estas piedras, es increíble. Las piedras del Castillo. El Valle de las Hadas. Nos vamos. Seguimos. Bueno, dejamos atrás el castillo destruido. Como siempre vamos haciendo un pica-pica para ir aguantando. No llegamos a parar ni a comer, ni a cocinar, ni nada, porque es que es un sin parar de ver cosas y queremos, pipan, comer algo rápido y seguir disfrutando de la ruta del día. Al principio las lluvia están siendo bastante permisibles, ya que llueve, esperas 10 o 20 minutos, deja de llover, sale el sol. Así que se está portando bastante bien la lluvia. No vamos a decir que no. Aquí tenemos el Museo de la Vida de los Habitantes de Sky, que son estas casitas de paja tan bonitas. Y un poquito más para adelante, allá arriba, tenemos la tumba de Flora McDonald. Bueno, acabamos de visitar la tumba de Flora McDonald. Era una mujer joven de unos 24 años de edad, más o menos, que salvó al príncipe Carlos Estuardo, ya que lo perseguía la milicia. Y pudo escapar vistiéndola de mujer y trayéndola aquí a la isla de Sky. Le dejamos atrás el pueblecito que hemos visitado. Es curioso cómo vivían antes. Herramientas que tenían. Las casitas de piedra. En fin. Bueno, el vídeo de antes hace 30 segundos que la acabo de cerrar. Salimos de la curva que hay aquí atrás y me dice Diana, aquí sí que tienes que grabar y hablar por el casco. Como si no lo estuviera haciendo en todo el viaje, ¿no? Pero es que es verdad, giras una curva, cambias una colina de lado y el paisaje sigue siendo una pasada. Ahora estamos justo en los 10 minutos de lluvia, como he dicho antes. Y nada, en un rato dejará de llover. Esperemos, esperemos. Bueno, estamos entrando a la montaña de Kirain. Es una de las montañas más impresionantes de la isla de Sky. Está claro que la caminata no la vamos a hacer. Pero es que creo que desde aquí se disfruta todo lo que hay que disfrutar. Esto es impresionante. Está saliendo el sol. Nos abandona la lluvia. Y qué bien. Díselo, Diana, díselo. Que se quede aquí a vivir, dice. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos aquí o qué? Dice que se conforma con cualquier casita de estas de aquí que se queda. Que ya serías feliz aquí. Eso es que conmigo no es muy feliz entonces, ¿eh? Aquí pasa algo. Y me estoy enterando aquí en la isla de Sky. Que serías feliz aquí y no conmigo entonces. ¿Esto qué es? Madre de Dios. Qué paisajes. Qué disfrute, qué gozada. Es un no parar. Sí que es verdad que las carreteritas estas, con la moto con tanto peso, que hay que ir parando cada dos por tres para dejar pasar a los coches. O cuando te dejan pasar por sitios estrechos. Se complica, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues acabamos de hacer parada técnica. Nos hemos hecho un poquito de espaguetis en el hornillo. Hemos comprado un súper. Mientras Diana compraba, yo cocinaba. Estómagos llenos. Son las cinco de la tarde, por eso no tenemos horarios para nada. No comemos ni a la hora, ni cenamos a la hora, ni nada. Ha sido ver el súper. Y una mesa de estas de madera. Y pam. Ya lo tenemos hecho. Va. Seguimos. Queda algún mirador que otro. Y llegaremos a Portri. Portri es la ciudad. Es la capital de aquí de la isla de Sky. Y vamos a ver qué nos enseñan. La idea es dormir allí en un camping. Esperemos que haya sitio y podamos dormir. No tengamos que hacer acampada libre otra vez. Aunque tampoco me importaría. Pues acabamos de llegar a Portri. Y esto ya tiene otro color. Hay más movimiento. Parece más una ciudad más importante, al menos. O más grande. O más principal. Hostia, policía. Mira, policía. No hemos visto policía en todo el viaje, prácticamente. Una vez abandonamos Edimburgo, creo que no hemos visto ningún coche de policía. Pero se hace hasta raro y todo. Hemos intentado dormir en un bed and breakfast. Pero no ha sido posible. Ya que están todos llenos. Y los que habían disponible. Alguno creo que Diana ha visto disponible. Eran 150 o 160 libras. Y la verdad que para llegar a las 7 de la tarde. Y irte a las 8 de la mañana. No era muy apetecible. Así que nada. Nos vamos al camping. Vamos a tirar la tienda. Y a pasar fotos y vídeos. Que hay que trabajar. Bueno, pues estamos aquí en el camping. A dos minutos del Deportree. Bueno, y al mal tiempo. Buena cara. Ya tenemos ahí la tienda instalada. Diana está ahí dentro. Es el camping de hoy. Y yo mientras llueve. Me vengo aquí al cuarto de la limpieza. De las lavadoras y de las pegadoras. A pasarme archivos. Y a cargar dispositivos. Bueno, menos la cafetera. Y esa batería externa. El resto ya todo es nuestro. Pero bueno. No faltan cosas. Así que nada, va. Ya le queda poco a la primera cámara. La ciencia al ver. Bueno, pues con 8 grados. Abandonamos el camping. Después de la noche fresquita que hemos pasado. No nos vamos a engañar. Y nada. Después de recoger todo. Y desayunar. Nos vamos. Para Portree. Vamos a pasar por Portree. Vamos a seguir la ruta. Que hoy tenemos la mejor carretera de Escocia. Bueno chicos. Era una pregunta tonta. Porque cambiar la pila no debería afectar. Pero estamos muy lejos. Y estamos en un sitio muy aislado. Porque nos vamos para Norcos 500 hoy ya. Así que la pregunta no es tan tonta. Me ha contestado antes mi compañero Ángel de la BMW de Girona. De Motorrad. Que el servicio técnico. Pero bueno. Ya me ha dicho que en principio no debe pasar nada. Ya hemos abierto el mando. Bueno. Tan sencillo como esto. Y a ver que nos dice la moto. No arranca chicos. Nos hemos cagado. Nos vamos a quedar tirados en Escocia. Fallo de pila. Me dice. Es broma. Solucionado. Pila cambiada. Pequeño problema solucionado. Seguimos. Vámonos. Va. No es una broma esto ya. 12 voltios de batería y no me arranca la moto. Me he quedado sin batería en la moto chicos. Y no es broma. Error en la gestión del motor. Vamos a preguntar a ver si tienen alguna batería. Bueno chicos. Justamente el ferretero de aquí tiene una batería igual. Recemos de que esté cargada. Nos ha dicho que está cargada. No nos lo esperamos para nada. Sí que es verdad que estamos cargando mucho el dron. Llevamos la tablet. Bueno. Estamos cargando muchos dispositivos. No para de cargar la moto. O móviles. O la tablet. O el dron. No está cargada. No está cargada. No. ¿En serio? 11 voltios. Tiene sin un cargador de baterías. Ellos no van a cargar. Dicen que ellos han beneficiado todas las baterías cargadas. Bueno finalmente el chico de la ferretería dice que ha encontrado un cargador de batería. La va a cargar. 20 minutos o así. Y vamos a cruzar los dedos para que con lo que cargue arranque. Y con lo que circulemos cargue la batería. La batería cargada 13,6. Me dice el chico de la ferretería. Vamos a montarla y lo vemos. Un problema. Una solución. Vamos a probar. Vamos. Gracias, chau. ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a probar el chico de la ferretería. No, no, no. 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 No, 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 no. Y bueno, esperemos que todos los percances que tengamos que tener sean así. Porque ha sido un simple cambio de batería. Y ha sido más el susto de quedarnos tirados durante unos días por aquí. Y no tener recambio. Y no tener manera de seguir ya que hoy es sábado. Que no en sí lo que es la avería, ¿no? Porque la avería, avería tampoco ha sido. Bueno, la verdad que no estamos teniendo del todo mala suerte. Porque, como habéis podido ver, hemos tenido dos problemas en uno. Y un problema nos ha llevado a que se pueda solucionar el segundo. Porque si la pila no hubiese fallado, nosotros no vamos a una ferretería. Y hemos tenido la suerte de que nos ha fallado la pila del mando. Hemos ido a una ferretería. Y en ese mismo momento nos ha fallado la batería de la moto. Si nos falla, por ejemplo, aquí que paramos el dron o que paramos a comer o lo que sea. O sea, hubiese sido un poquito más complicado. Por el tema de tiempo solo. Porque al final tienes que avisar a la grúa. Fin de semana. Así que agradecemos la avería de la pila de la llave de la moto. Que nos ha llevado a la ferretería donde había una batería de repuesto para nosotros. Así que nada, seguimos. Seguimos viendo paisajes. Seguimos disfrutando. Seguimos gozando de Skype. Y nos reímos. Nos tenemos que reír. Al mal tiempo, buena cara. Un problema, una solución. Ya lo hemos dicho. Hemos tenido suerte. No nos ha llovido. En fin. Una serie de cosas que han acompañado a que se quede todo en un pequeño susto. Bueno, pues atravesamos el Sky Bridge. Bueno, llegamos a Manuel Asquipakery. Vamos a hacer unos pastelitos. Que nos han dicho que están muy buenos. Unas pichetas. Y a continuar. Elian Donan Castle. No dron, para variar. Bueno, pues entramos al castillo de Elian Donan. La entrada son 10 pounds por persona. Y mirad qué bonito. En medio, como una islita. Y las vistas acompañan. ¿Y yo? De la mejor vista. También acompaña. ¿O no? Venga, va. Vamos a visitarlo. Ay, tú no cabes aquí. Te lo juro. Bueno, pues dejamos atrás el castillo. La verdad que lo hemos podido visitar por dentro. Está muy, muy bien representado. Y te haces muy a la idea de cómo vivían antes. Detalles, pero muy, muy, muy detalles. Muy, muy logrados. La verdad que nos ha gustado muchísimo. No se podía hacer vídeos ni hacer fotos. No hemos podido grabar ni fotografiar nada adentro. Pero creemos que vale mucho la pena visitar este castillo. Y nada, saliendo del castillo nos hemos encontrado una pareja de Eslovenia. Y esto no sé si es una señal o qué es. Pero nos han dicho que cuando queramos ir a Eslovenia. Nos montan una ruta. Y nos acompañan dos o tres días con nosotros. Y nosotros que estamos calentitos con esta zona de Europa para visitarla. Así que será una señal. Será nuestro próximo viaje. Tantas cosas, tantas cosas en la cabeza que tenemos y que queremos hacer. Seguimos dirección a Pellcross. Vamos a ver, vamos a verificar si es la mejor carretera de Escocia. Bueno, ya estamos dirección a Pellcross. Empezando la Norcos 500. La verdad que el paisaje ya ha cambiado. La carreterita bastante estrecha, la verdad. Con los passing place estos. Bueno, y como la veis, es la mejor carretera de Escocia. Nosotros tenemos nuestras dudas. Porque sí que es muy, muy, muy top. Quizá el top 3. Pero es que ayer hicimos muchas carreteras muy bonitas todas. No, gracias. Bueno pues hemos llegado al view point de arriba y ya empezamos a bajar, nos dirigimos dirección Apple Cross, la carretera la verdad que es un tanto especial, porque es muy estrecha y cuando te juntas con un autocaravana o algo, se pasa un poco más con las maletas y todo. Como siempre apurando la gasolina, nos quedan 60 millas. No, aquí tenemos un problema, como me de nos tira, bueno pues antes lo digo y antes nos apuramos más, es que a la que te pasas el pass, a la que te pasas el pass in place este, ya te metes en el compromiso de que tienes que pasar los dos por la carterita esta. Y todo, y que somos una moto, las maletas ocupan bastante, ufff, que bueno, que chulo, que bonito, no me canso de decirlo, y el sol sale para acompañarnos con estas vistas. ¡Vamos! Aquí tenemos la playa de Apple Cross, que la verdad que hasta ahora hemos visto pocas playas con arena. Diría que esta es la primera, ¿no? No sé, alguna hemos visto, pero vamos, no la recuerdo. Aquí en medio de Apple Cross hay una gausenera 24 horas, estas de tarjeta, que la verdad que nos ha salvado, nos ha dado la tranquilidad que necesitábamos, porque por carretera de montaña todo puede ser una sorpresa, porque no sabemos si hay muchas gauseneras o no. Hemos cogido bed and breakfast hoy, después del frío de esta noche necesitábamos calor, camita, llevábamos dos días de camping ya, y vamos turnando. ¿Qué voy a decir ahora, chicos? Es que voy a decir ahora, es que no puedo decir otra cosa, impresionante. ¡Hola! ¡Uy, adiós, hombre! Nos ha caído bien, ¿eh? Estamos con la duda. Estamos cuestionando qué viaje es mejor, si Noruega, los Alpes, Escocia. Diana lo tiene claro. Diana está enamorada de Escocia, estaba enamorada, sigue enamorada, aún más todavía por haberlo hecho en moto y por haber hecho la isla de Sky y estas carreteras que la verdad que son magníficas. Y yo no lo sé, porque en caliente piensas Escocia. Yo ahora mismo me preguntas qué viaje Escocia, pero no lo sé, es que los Alpes fueron impresionantes. Noruega es impresionante también, los fiordos. Hay infinidad de fiordos, de pueblos pegados a los lagos, a los fiordos, al agua, montaña, cascadas... A ver, que Diana lleva una hora para intentar decirme que diga que hagamos una encuesta, va. Viaje número uno, Escocia, viaje número dos, Noruega y viaje número tres, los Alpes. Uno, dos o tres. Dejadlo en los comentarios, va. Si no los habéis hecho, pues el que hayáis hecho, el que más os haya gustado o a raíz de nuestros vídeos, cuál os ha gustado más. Y si no habéis visto los vídeos de los Alpes ni el de Noruega, pues os animamos a que los veáis. Junto con este, está claro. Os cogeis un buen bol de palomitas, os ponéis en el sofá y hacéis sesión de vídeos, va. Os animamos. No os pedimos ni que le deis like, ni os pedimos que os suscribáis. Os pedimos que veáis los vídeos y que valoréis. Pero no por nosotros, por vosotros, porque tenéis que hacerlos estos viajes. Y si no, nos aconsejáis viajes porque tenemos en mente muchos y tampoco sabemos cuál será el siguiente. Así que serán bienvenidas todas las propuestas. A ver, tener, tener sí que tenemos. Tenemos tres en mente que aún no vamos a desvelar. Pero uno posiblemente pronto caiga. Estamos ahí haciendo números ya. Y los otros dos son un poquito más complicados, sobre todo uno. Pero la idea es muy buena, la tuvo Diana en concreto. Que la máquina aquí de pensar somos los dos. Pero Diana... La gente me dice, joder, Albert, es que no para, es que siempre estás viajando. Mi familia sobre todo. Es que Albert no para, siempre estás... Traes a Diana de culo. No, no, es que Diana me trae a mí de culo. Y os lo digo de verdad, eh. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no vamos hasta aquí? Y cuando te das cuenta ha puesto 18 mil millones de puntos en el mapa. Y yo tengo que decir, cariño, estos puntos no dan para 15, 16, 17 días. Estos puntos para hacerlos un mes. ¡Jo! Y hay que quitar, y no, y tal. Bueno, total. Este viaje la verdad que lo hemos hecho, le hemos quitado muchas cosas. Y lo hemos hecho light. Son tres, cuatro horas de moto cada día. Muy recomendable. Cada uno que el agua como quiera y que haga las horas que quiera de moto. Pero es que este viaje da para eso, eh. Porque es que estas cuatro, cinco, seis horas más. Visitando cosas, haciendo fotos, haciendo vídeos. Volando el drone. El drone el pobre me ha dicho, tío, para allá, ¿no? Porque la verdad que es impresionante. Y me he contenido de sacar el drone, eh. Me he contenido muchas veces de sacar el drone. Por el tema del timing, es que si no, no llegamos. Y el mes de septiembre la verdad que ha sido bastante bueno. Está siendo bastante bueno, de hecho. Todo y que puede ser que llueva la semana que viene entera, no lo sabemos. De hecho, marcan lluvias los próximos días. Pero el mes de septiembre hemos leído que a nivel de clima es uno de los mejores meses. Para venir a disfrutar a nivel de clima, de tema de lluvias. Temperaturas son bastante, bueno, asequibles, sí. Estaríamos mejor con 20 grados, pero no nos quejamos que estamos teniendo temperaturas de alrededor de 12, 13, 14 grados cada día. Así que bueno, después de todo este rollo, ahí os dejo, va. Uno, dos o tres, os leemos. Bueno, y si no nos hemos equivocado, aquí tenemos la casita, el B&B, donde vamos a dormir esta noche. Chugasqueros puestos y arrancamos. Bueno, pues dejamos atrás esta casita donde hemos dormido hoy, el B&B. La verdad que hemos estado calentitos, sobre todo, es lo más importante. Bueno, seguimos, seguimos. Hoy tenemos, hoy tenemos un poquito más de ruta. Tenemos unas cinco horas y media de moto. Porque hoy no tenemos nada que visitar. Simplemente son viewpoints, son miradores. Disfrutar de la carretera de la Norcos 500. Este hombre manga corta, pantalón corto. Di que sí, señor. Usted no tenga frío, eh. A 12 graditos. Pues nada, seguimos, va. Nos vamos. Arrancamos el día de hoy. Estamos a domingo. Y con muchas ganas de moto. Bueno, los betambrexas que hemos cogido esta noche, y que hemos dormido también esta noche pasada, son betambrexas de unos 60-70 libras. Y hemos condicionado un poco las rutas, igual que hicimos en los Alpes y en Noruega, en función de los hoteles o betambrexas disponibles y con precios razonables. Porque la media aquí son 140-150 libras, tranquilamente. En esta zona todo lo hemos cogido para Airbnb, porque Booking no te muestra todas estas casas y todas estas opciones. Así que es recomendable ir B&B. La otra opción es Google Maps. Ampliáis el mapa, ponéis B&B o ponéis bed and breakfast. Y están en muchas opciones también y podéis llamar directamente a la gran mayoría. Oh, es impresionante. ¡Qué placer! ¿Cómo estamos disfrutando de nuestra moto? ¿Cómo estamos disfrutando de este pedazo de viaje? Mirad, es que en cualquier momento ¡pam! Como ahora, se abre esto. Se abre montaña, se abre agua. Se abre carreteras como esta. Bueno, pues entramos a Olapul. Un pueblecito costero. Como veis con encanto también. En medio de la Norcos 500. Bueno, pues aquí seguimos combatiendo el viento. Están viendo ráfagas ya un poquito importantes. El destino de hoy es Turso donde tenemos el bed and breakfast. Aún queda bastante moto la verdad. Bueno, pues esto se está poniendo un poco tenso, eh. Uy, 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 u, uy, 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 que me tira la moto. Uf, 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 uy, 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 que fuerza tenemos que hacer para aguantar la moto recta eh. Y aquí tenemos el puente de Aquilescu Donde tenemos un punto para parar Y volar el dron desde ese parking de ahí Pero está claro que este viento No nos ayuda Oh my god Uy, 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 que me la tira, eh Sí, sí, me la tira La verdad que parecen carreteras De anuncios de GPS, ¿no? Creo que lo he dicho en algún vídeo, pero Son como carreteras Infinitas, rodeadas de montaña Estrechas Ahora estamos con los passing plays estos En los cuales te tienes que ir apartando Si vienen coches de frente Pero aún con este clima Disfrutamos la ruta, eh También es verdad que esta carretera con sol y sin viento Pues no nos vamos a engañar Se disfrutaría más, ¿no? Mi niña se está durmiendo ya Le da igual el viento, le da igual la lluvia Le da igual todo, eh Ya se relaja ahí Son las 12, no, son la 1 ya ¿No? Sí, sí, son la 1 al mediodía Ella ya se relaja ahí Es su hora Hice sus cabezadillas Después de la parada técnica que hemos hecho En la parada del bus Que nos estábamos resguardando del viento Estábamos a 3 horas de camino Del hotel Así que cuando haces tanto viento Y se pasa tan mal Que te queden 3 horas por delante Pues bueno, tampoco todo va a ser bonito, ¿no? Ni en Camino de Rosas Y la verdad que ese tramo está siendo bastante complicado Pero bueno, el paisaje lo compensa, va Esto es de película, chicos Esto es de película Y el que no se lo crea Que venga a visitarlo Y que venga a vivirlo Porque esto es de película Bueno, me atrevo a decir Que es el peor momento Que he pasado llevando una moto Es impresionante El viento que está haciendo Está cayendo lluvia fuerte Tenemos los passing plays Que hay que dejar pasar Tienes que hacer equilibrio Para pasar entre el coche Y el margen de la carretera Es brutal No sé cómo va a acabar esto, ¿eh? Pero es muy difícil controlar la moto Y más aún cuando se estrecha la carretera Y aquí fue cuando nos dimos cuenta Que después de una fuerte lluvia La cámara del casco dejó de funcionar Aún nos quedaban más de dos horas de camino Y la verdad que aún siendo uno de los mejores paisajes Que hemos podido disfrutar Fue uno de los peores días de moto Ya que tuvimos ráfagas de hasta 90 km por hora Costaba mucho controlar la moto Estuvimos tres veces a punto de caernos Y la verdad que dudábamos Si podríamos llegar al hotel Y después de unos cuantos sustos más Por fin llegamos a Turso La verdad que muy cansados y derrotados Del viento y de la lluvia Así que nos fuimos directamente A nuestra casita de Airbnb Que habíamos contratado Para poder descansar Y preparar el día siguiente ¡Uy, qué buen tiempo! ¡Qué apetecible está todo hoy! ¡Madre de Dios! ¡Pisto el viento! ¿Qué estás viendo? Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, pues salimos de Turso Después del día que pasamos ayer Que fue bastante complicado Nos hemos quedado en esta casita Encerraditos, calentitos Descansando del palizón de moto de ayer Que la verdad que fue duro El B&B de este que hemos estado Se llama Shiro No han sido 65 euros la noche La verdad que ha estado muy bien Pequeñito, resguardadito Muy calentito Que es lo importante Y nada, sin más Hoy en principio anuncian también bastante viento Esperemos que no tanto como ayer Ayer estuvimos chequeando Y por la zona más complicada Creo que llegaron a 85 kilómetros por hora de viento Con picos de ráfagas Así que fácil, fácil no fue Hoy queremos llegar a Yonogrowse Que teóricamente es la parte más alta Todo el que dicen que Turso El pueblo que estamos ahora Es el pueblo más al norte de Escocia Así que no sabemos exactamente Cuál es el que estamos al norte Pero bueno Queremos llegar a Yonogrowse No es que haya mucha cosa tampoco Pero bueno Es como llegar a Cabo Norte Y llegar hasta arriba, ¿no? Bueno, hoy tenemos intención De llegar hasta Ibernes De hecho tenemos Un apartamento allí cogido Para la noche de hoy Queremos hacer un día entero en Ibernes Y visitarlo con calma Así que hoy nos esperan también Unas tres horas y media largas de moto Visitando lo que podamos Ya que el clima No sé si se aprecia en la cámara Pero vuelve a ser otra vez Con muchísimo viento Con algo menos de lluvia de momento Así que nada Hoy es el último tramo de la North Coast Bajaremos por el lado este Hasta llegar a Ibernes Que será el último punto De la ruta del road trip Bueno, pues llegamos a Yonogrowse Con dificultad de controlar la moto No creo que podamos hacer Mucha visita turística Así que vamos a ver Si con la moto podemos ver algo Tenemos Nueva York A 3.230 millas Edinburgh 273 millas Y diferentes puntos No sé por qué Pero tiene fama este letrero Este cartel Y nada Con este buen clima Seguimos la ruta Y justo al lado de Yonogrowse Tenemos el faro Que vamos a hacer una visita Por estas carreteritas Buah, que rabia Buah, que difícil arrancar En el momento que sueltas el pie Se te va, eh Uff Bueno, pues hemos llegado Al punto más al norte Al menos en el mapa A ver si volvemos sanos y salvos Que va a ser una tarea difícil Bueno, y con mucha pena Con mucha rabia Nos tenemos que ir para abajo O sea, ni bajarnos de la moto Hemos podido Bueno, y como podéis comprobar La parte este De lo que es la ruta North Coast 500 Es más una nacional Bordeando Lo que son los acantilados Precipicios Y no es tanto Como la ruta que hicimos Ayer y antes de ayer Que es más carreteras estrechas Más entre montañas Con los passing plays Bueno, la North Coast 500 Es un road trip De 516 millas Lo mítico es hacerla Saliendo desde Ivernés Y llegando a Ivernés En el sentido De las agujas del reloj O sea, teóricamente Como lo hemos hecho nosotros Empezando por la costa oeste Y acabando por la costa este En 2015 Fue nombrada Una de las 5 mejores rutas Costeras del mundo A partir de ahí Se hizo mucho más famosa Esta ruta Y por eso la conducción Es más difícil En carreteras tan estrechas Hay mucho más turismo Mucho más tránsito Y es considerada La ruta 66 De Escocia Bueno, pues estamos entrando De un Robin Castle Es uno de los castillos Más grande De las tierras altas Del norte Y tiene más de 180 habitaciones Mirad que espectacular Y que bonito que es Tiene unos amplios jardines también No sé si nos dejarán Ahora visitarlos Así que vamos a verlo Bueno, pues nada Abandonamos el castillo La verdad que es un castillo Muy muy grande Estamos por el interior Del castillo ahora O sea, que imaginar La de jardines que tiene Y la de Y la de terreno Que ocupa esto Bueno, pues todo Esto no va a ser ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque estamos A 8 grados Cayendo la del Dios Está lloviendo aquí Y vamos A más no poder Y hace frío Así que No todo es tan bonito Tan bonito ¿Eh? Como se ven los vídeos Pero bueno Forma parte del viaje Lo mal que lo hemos pasado Estos dos días Encima de la moto La lluvia que estamos Recibiendo hoy El frío Pero no pasa nada Seguimos con ganas De disfrutar Seguimos con ganas De llegar a Ivernés Donde vamos a estar Un día y medio Así que nada Seguimos con el viaje Bueno y oficialmente Estamos en Ivernés Damos por finalizada La Nourcos 500 La verdad que ha sido Una experiencia muy bonita Lástima del Bueno De las situaciones Meteorológicas Que nos han condicionado Parte del viaje Pero bueno No le llenó De estas casitas Nos vamos a alojar Estamos a unos Ocho minutitos Del centro de Ivernés Y queremos que vale Muchísima la pena Como siempre Retirarse un poquito Y encontrar sitios Como este Bueno chicos Pues después de Entrar en esta pedazo De casita Que tenemos Con chimenea Y todo Y una merecida siesta En Menda Sapea una siesta Que no veas Mi niña ha estado Preparando la ruta De siesta nada Estamos en Ivernés Estamos en el centro Ivernés Vamos a visitarlo Lo que queda de tarde de hoy Y mañana Lo que no es de tiempo Lo haremos mañana Mañana tenemos También cositas pendientes Como Kundes Kuloden Como Kuloden Ya veis que los nombres Yo no me lo sé Kuldes Kuldes No se han deleído Kuldes Mañana tenemos Kuloden Que forma parte De la historia Aquí de Escocia Que es interesante Y El Lagones Así que nada Vamos a ver Ivernés Nos vemos Y Diana tan feliz En su librería Este es mi mundo Me encantan los libros A ver Hemos tenido Ola de viento Vientos huracanados Y en Cuba Que pobrecitos La verdad Que están pasando Un huracán ahora mismo Es complicada La situación para ellos Desde aquí Les mandamos fuerzas Y ánimos A todos los cubanos Y a todas las personas Afectadas por el huracán Pero Lo bueno de todo esto En este vídeo Viene a esto Es que a Diana Le digo Hombre Está muy lejos Cuba Para que afecte aquí Porque ella dice Que afectaba aquí Me dice No, no, no Sí que afecta Digo Pero ¿Por qué? Entonces ella te lo va a explicar Porque viene así ¿No? ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Por qué el huracán Viene así? Ah, claro Como viene así Afecta Digo Entonces dímelo antes Porque sabiendo que viene así Ya sé que afecta Hombre Pero viene así Si viene así No Pues viene así ¿Vale? Viene así Y no así En fin Es cojono Le mandamos fuerzas A la gente de Estados Unidos De Cuba De toda aquella zona De Centroamérica Que esperemos que sea rápido Y que no lo pasen Que no haya muchas desgracias Y nada Seguimos en Ibernes Estamos en el ¿Cómo se llama esto, amor? ¿Paseo Nes este? Es el Neswalk Neswalk Estamos en el Neswalk Paseando Y disfrutando De la tarde De hoy Chicos, estamos en un restaurante Típico Escoces Estamos en Futanani Nos hemos pedido Huggies Y una hamburguesa típica De aquí De carne de Escocia Vamos a ver Que nos trae Que nos trae Bueno chicos, pues hoy empezamos el día visitando el campo de batalla de Kuloden Donde hemos estado visitándolo Es muy interesante Es un lugar muy importante para la historia escocesa Sobre todo porque se libró la última batalla de la rebelión Jacobita Una de las más importantes de Escocia Donde murieron unos 1500 personas En menos de una hora En menos de una hora Muy interesante, la verdad Es una historia triste Pero bueno, como sabéis Nos gusta conocer historia Así que creemos que es interesante visitar el museo Son unos 14 libras 14 libras por persona con audioguía Así que si os apetece escuchar y conocer la historia Venid a visitarlo porque vale la pena ¿Cómo va cariño con ese tono? Bueno, enséñanos a ver qué tiene dentro Ni lo sé Vainilla Crema de galletas Donut Chocolate Donut seguro Y el mío es de jengibre Chocolate Y galletas Vaya donut que nos hemos comido Muy recomendado Muy bueno Seréis que venir aquí Sí Y aquí es donde cenamos anoche Bueno, pues dejamos atrás Invernés Con muy muy buen sabor de boca, la verdad Y tenemos que cambiar la ruta Ya que la parte del este Vienen fuertes vientos también Lluvias Y mucho frío Incluso nieve Depende de qué punto del parque natural que queramos visitar Así que nada Hemos cogido otra opción Nos vamos dirección Londres Y empezaremos a bajar durante el día de hoy Haremos Lagonés El castillo y un mirador Y desde ahí ya nos dirigiremos Por algún punto más Dirección Londres Todo el que queda mucho hasta abajo Hasta Londres Pero bueno Haremos noche a la mitad de camino Y poco a poco se va acabando esto Bueno y estamos rodeando el Lagonés El famoso Lagonés Estamos llegando al castillo de Urquajar A ver qué vemos Si podemos entrar Si el tiempo nos lo permite Y a ver si vemos el monstruo del Lagonés El famoso monstruo, ¿no? Del Lagonés Bueno pues estamos dentro del castillo de Urquajar La entrada son 13 libras por persona Más este folleto en español Una libra más Así que vamos a ver Un castillo construido La primera vez que se construyó Fue en 1230 Un castillo con muchísima historia Hay una película dentro Como un pequeño teatrito Que lo podéis escuchar Una película de 8 minutos Y te lo subtitulan en castellano Así que vamos a ver el castillo Castillo del Lagonés Castillo del Lagonés, correcto Bueno chicos Pues ya hemos visitado El castillo de Urquajar Las ruinas Lo que queda de él Sí Y la verdad que para nuestro gusto Para nuestro parecer No es una visita Que sea imprescindible de hacer Ya que está bastante en ruinas Y es muy caro Porque son 13 libras Son 16 o 17 euros Por persona No lo creemos necesario Pero esto va a gusto Simplemente queremos dar Nuestra opinión Y nuestro punto de vista ¿Vale? Así que ahí lo tenéis Quien quiera venir que venga Y quien no Pues que lo haga de pasada O que disfrute del Lagonés Y que busque el monstruo Y nosotros seguimos para abajo Nos vamos al siguiente punto Que tenemos un viewpoint Porto Augustus Y dejamos atrás Poco a poco Escocia Bueno pues estamos en Porto Augustus Porto Augustus El mirador del Lagonés Vamos a acercarnos por aquí Y aquí como veis Bastantes tours De barquitos Por el Lagonés Que tranquilidad se respiran Estos sitios Oh que bonito Que chulo Este pueblo de Porto Augustus Bueno y muchos nos habéis preguntado El tema de la cámara que llevamos ahora Que es la Insta 360 Como la tenemos soportada la moto Como la tenemos sujeta Y la verdad que es sencillo lo que tenemos Tenemos la pinza que sujeta Que viene ya con el kit motero De la propia Insta 360 Lo sujeta al primer punto de abajo Con una bola Ram Y luego le hemos hecho a nosotros Como una especie de soporte Que no deja de ser un pequeño pasamano Adaptado A la medida que te pide Como podéis ver aquí Para coger lo que es el palo de la Insta Desde un segundo punto Y evitar así las vibraciones Y recordar que si os interesa esta cámara Solo tenéis que entrar en nuestro link de Insta Por el cual os harán un pequeño regalito La gente de Insta al adquirir la cámara Bueno pues vamos a visitar Escompalas El último punto De nuestro viaje por Escocia Y cuanta, cuanta, cuanta pena nos da Pero bueno Habrán más viajes Habrán más rutas Pero de esta ya casi, casi Que nos despedimos Pues si chicos La verdad que al final No fue como esperábamos No era lo que queríamos Después de visitar este magnífico castillo Nos dirigimos hacia Londres Después de dos días de moto Donde llegamos más o menos Sobre las 6 de la tarde Aparcamos en casa de nuestro familiar Aparcamos la moto justo en la puerta Bueno chicos En este parking estaba la moto alojada En esa fachada estamos viviendo Estamos alojados Esta es la calle Y creemos que han La han arrancado de aquí todo Han reventado todo lo que han podido aquí Y como es bajada La han podido bajar por ahí Y ahí en esa calle a la derecha Sigue haciendo bajada Y es como la han llevado Queremos que la han llevado empujando Con otra moto Y eran dos o tres personas Como era temprano Decidimos dejar la moto aparcada Para no pagar las tasas Que pagar para entrar al centro de Londres Y decidimos Pues coger el transporte público Irnos hacia el centro Hacerle un poquito de turistas Ya que teníamos tiempo Al dejar la moto aparcada En el aparcamiento este Que comentamos Pues la verdad que Teníamos una mala espina Habíamos recibido mensajes Por Instagram De que Londres no era seguro De que habían robos de moto Bueno A ver la zona nos pareció segura Sí De hecho era una zona bastante Con casas elegantes Con coches caros Sí la zona era una zona normal Entonces no nos dio mala espina Pero sí que es verdad Que tenía Albert tenía algo ahí Un gusanillo Una corazonada Una corazonada Pusimos No llevamos el candado Todos los viajes lo llevamos En este viaje no lo hemos llevado Porque Escocia La verdad que es 100% fiable Pero está para Londres Bueno No pusimos candado Pero sí que pusimos La pinza que teníamos Del freno delantero Configuramos el Atlantis Para que nos avisara En caso de robo Y guardamos todo el equipaje Porque a ver Y dijo Bueno déjate No sea que Sí nada más Guardamos todo Pero las maletas Se quedaron en la moto Guardamos todo el equipaje Pero las maletas estaban ubicadas Dejamos las cosas de camping En la moto Sí Y bueno decidimos Como nos quedaba todavía Tiempo Pues decidimos Sobre las 6 o así Coger un bus Y para no tener que coger la moto Coger un bus Y ir a ver Londres Visitar Londres El centro Dijimos de turistas Y bueno Con mucha ilusión La verdad Fuimos luego Por la noche A recoger a Rubén Al trabajo Y bueno Pues con risas Y tal Nos subimos al bus Y hablando Y jijí Jaja De repente Hasta aquí todo bien Sí Hasta aquí todo bien De repente Veo la cara de Albert Pálida Y digo Uy ¿Qué ha pasado? Y bueno Dice No Que le había saltado La alarma de Atlantis Moto Y yo pensando Bueno Será una broma Sí Pero no Y le digo Bueno a ver Déjalo a ver si te vuelve a sonar Y bueno Sonó la otra vez Salto dos veces El movimiento no autorizado Que te llega Entonces en ese momento Fue cuando llamamos A la mujer de Rubén Que estaba en casa Y le preguntamos Y le preguntamos Que se asomara A ver si estaba la moto Entonces fue cuando Nos dijo ella Nos dijo La moto Albert No está aquí Aquí fue cuando Ya nos pusimos Completamente nerviosos Pedimos localización A la moto Y cuando pedimos A la localización A la moto Y vemos como El icono de la moto Se nos mueve En la aplicación Y dijimos Nos han robado la moto No nos lo creíamos Y bueno Estábamos solo A diez minutos En el bus De llegar a A donde teníamos Aparcada la moto Fue estrés máximo Porque Albert me dijo Yo salta del bus Salta del bus Casi estuvo a punto De parar el bus Pero bueno Al final llegamos A la parada Donde teníamos que bajar Y salimos corriendo Yo le pedí la localización Entonces vamos Hasta la localización Llegamos a la localización Y la moto no estaba Le volví a pedir la localización Estaba ahí el dispositivo Pero la moto no estaba Encontramos el dispositivo En el suelo Con restos de cables De plásticos De todo Entonces aquí fue cuando Ya yo personalmente Que fue el primero Que llegué a la zona Porque vamos Yo creo que No hubiese ganado Nadie en correr En esos cien metros Bueno porque a todo esto Claro Albert cogió Me dejó todas las cosas Y se fueron con Rubén Corriendo Pero vamos Corriendo Como si fuera una No hubiera mañana Y claro Yo me quedé sola En el callejón Por la noche Esto eran las once y media De la noche Más o menos Exacto Ya no había nadie en la calle Yo me quedé hablando Con la policía Al menos No había nadie en la carretera Cuando llegamos allí Bueno esto no Comentamos Lo que comentamos Llegamos El dispositivo estaba en el suelo Plásticos Cables Yo me vine completamente abajo Lo primero que pensé Es que me han desmontado El dispositivo El Atlantis El localizador Lo han tirado al suelo Y la moto está en una furgoneta Posteriormente llegó Rubén Posteriormente llegó Diana Bueno yo Al ver que no localizaba Al ver yo me fui para casa Hablando con la policía Dijo Decía que no podían hacer nada Que bueno Que era una moto Sin más Y le decía ya Pues una moto grande Es una moto cara Es una moto que tiene Pues equipaje Que pues que Alcante Y bueno Total Que nos fuimos para casa Yo me vine abajo La policía no hizo nada Pusimos la denuncia telefónicamente Y nada Entonces Después de estar en casa Valorando Hablando No sé Sin saber qué hacer tampoco La policía no respondió Fue Diana la que dijo Tenemos que encontrar la moto La moto tiene que estar Y vamos a buscar la moto Yo tenía la sensación Decía Es que la moto tiene que estar Es que es imposible Que en cuestión de ¿Cuánto fue? En cuestión de Era cuestión de 10 minutos En cuestión de 10 minutos Ya la moto no estaba Es que era muy difícil Que la hayan cargado Bueno Fuiste Bueno Fuimos atando cabos Y le dije Hay que salir a buscar Nos pusimos las chaquetas Y salimos a buscar Fuimos hasta la posición Del localizado ¿Vale? A partir de esa posición Rubén y Diana Rastrearon una zona Una parte Por la parte de la izquierda Yo por la parte de la derecha Por diferentes calles Y al cabo de 5 minutos Más o menos Diana me llama Gritando Que tengo la moto Que tengo la moto Que tengo la moto Que me está poniendo Una piel de gallina Y toda Bueno Esto fue Directamente Íbamos hablando Y decíamos Bueno Yo no sé Donde vamos Y digo Bueno Buscando callejones Sin salida O parkings Así un poco más Retirados Y tal Fue mirar Girar para el callejón Y ver como un reflejo De unas maletas Digo No puede ser Y ahí estaba Digo No puede ser Porque fue totalmente Corazonada O sea Es que no Nadie se iba a imaginar Que iba a estar ahí la moto Y sí, sí Corrí Y vi la pegatina De viajeros Y dije Ya está Me llamó Me llamó por teléfono Gritando Yo acudí al sitio Y la moto estaba allí Como el que no Como el que no quiere la cosa Y estaba la moto aparcada Como si no tuviera nada La moto estaba Bueno El asiento estaba destrozado Los cables estaban destrozados La pinza de freno estaba arrancada Y ahí fue cuando nos dimos cuenta Los desperfectos de la moto Entonces yo no tenía confianza En encontrar la moto La verdad No llevaba ni las llaves encima Fui a buscar las llaves a casa Que había en más o menos Unos 300 o 400 metros De donde encontramos la moto Hasta la casa Cogí la llave Volví Y mientras En ese tramo En esos 15 minutos Diana se encontró Diana y Rubén Se encontraron a un coche ¿Cómo fue? Bueno Nosotros estábamos Esperando a que viniera Albert Y viene un coche Así un poco sospechoso Que ahí no había nadie Es decir Que hubiera un coche ahí En ese momento Era muy raro Estaba a la una de la madrugada ya No había nadie en la calle Exacto Y claro Nosotros estábamos Que no estábamos haciendo ruido Ni nada Entonces aparte acercó el coche Y dijo ¿Está todo bien? ¿Qué estáis haciendo? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntando demasiado ¿Qué pasa? Y yo he pensado Bueno ¿Y a ti? ¿Qué más te da? Pero bueno Nos dio mal espina Y entonces luego Fue cuando vimos Que el coche dio media vuelta Y atrás había otro coche Que también dio marcha atrás Como que estaban vigilando La zona Que por las pintas Deducimos de que eran los lados Sí Porque estaban Estaban vigilando la moto Habían dado ya varias vueltas Por ahí Que ya las habíamos visto Y bueno Total Cogimos la moto Traje la llave La moto La arrancamos Algo curioso Es que arrancaron La pinza del freno Y el disco de freno Estaba intacto Cosa que me extrañó Pero bueno No rozaba con la pastilla De freno Pudimos llevar la moto Hasta la casa Arrancándola Y con 10 o 12 fallos De electrónica Que bueno Yo no me quise Ni atender a estos fallos Porque la idea Era llegar a casa Nosotros teníamos contratado Un seguro Que teóricamente Nos repatriaban la moto Llegamos a casa Llegamos al seguro Nos dicen que sí Que la repatriarán Hasta España Vienen a buscar La grúa a la moto Después de 3 horas Es pasando frío en la calle Nosotros no nos movimos De la moto Está claro En la calle Esperando la grúa Viene una grúa Se lleva la grúa a la moto Y nos dicen Mañana os diremos Si la repatriación Entra a repatriación O no Faltaba que la moto No pudiera hacerse servir Para que la repatriaran Entonces como la moto No funciona bien La repatriaran Esto era el jueves Viernes por la tarde 6 de la tarde Nos llaman de la Bueno nosotros a todo esto Pues fuimos a dar un paseo A la espera de la llamada Y nos llaman a las 6 de la tarde Del viernes Diciendo que la repatriación No es que no entre Es que no Que no la tenemos contratada Que ha habido un fallo Un fallo de redacción De la policía Exacto Bueno total No nos repatriaran la moto Aquí nos venimos abajo otra vez Ya empezamos a buscar A través de contactos Soluciones Porque la repatriación Si la pagamos nosotros Era unos 1400 o 1600 euros Más o menos Resulta que BMW Tiene un servicio De repatriación de motos Nos dicen que sí Que nos la van a repatriar ellos Que no nos preocupemos Que tal y que cual Que nos la van a hacer Con un favor Llamamos a la agencia de seguros Tráenos la moto Esto viernes por la tarde Tráenos la moto Que nos despadiramos nosotros Si, si, ahora te la llevamos Nos vamos corriendo hacia la casa Viernes por la tarde Nos llaman Que la moto no te la podemos entregar Nosotros nos pedimos otra vez abajo Pero por qué no Queremos la moto Queremos la moto total Viernes Nos dicen que no Sábado por la mañana Nos dicen que no Todos nosotros pedíamos Dónde está la moto Queríamos saber Aunque sea Dónde la habían llevado Para asegurarnos Que realmente Pues esa empresa existe Porque encima Buscamos en internet Había una empresa Que se llamaba Igual Llamamos Y nos dijeron No, no Es que nosotros no somos Esta no es nuestra camioneta A ver qué matrícula será A ver si va a ser Un coche robado Y nosotros ya Pensando con Bueno, en fin Pues eso Después de estar Viernes tarde Sábado Todo el día y domingo Con llamadas Con llamadas Y con llamadas Diana llamando a AXA UK Yo llamando a AXA España Llamando a la BMW En fin Después de muchas llamadas Mucha desesperación No teníamos claro No teníamos la moto No nos daban la localización Direcciones No nos dejaban ir a buscar la moto Que es lo que queríamos también Total BMW después de todo esto Nos dice Que la repatriación de la moto A través de BMW También es imposible No nos entra la repatriación Cuando pensábamos que era nuestra única vía de escape Que para eso queríamos que nos la trajeran a la casa Correcto No queríamos que la devolvieran Hasta la casa Para que la BMW se la llevara Y la repatriara Fue muy agónico la verdad Después de todos estos días Tantas llamadas Horas sin dormir Nervios Yéndonos a dormir a las 4 de la mañana Después yéndonos a las 6 Bueno, sí Fue un caos Pero bueno Como ya nos habían dicho Que el sábado nos dijeron Que nos entregaban la moto el lunes Sí o sí Decidimos Bueno, pues el domingo Lo pasamos De relax Sí Bueno, de trámites Y decidimos pues ir a mirar por la zona A ver si algún vecino o alguien tenía una cámara Otra vez Diana Fue la cabezona Es decir Vamos a ver todas las cámaras de seguridad De todas las calles Entramos en una, en otra No tenía Uno no le iba a la aplicación Otro sí, otro no Y al final ya el Albert dijo Ya está, vámonos, vámonos Y le dije Que no, hay que volver Hay que volver a intentarlo Y al final La última persona Nos abrió Nos dijo que sí Que le disfuncionaba la cámara Y que no sabíamos si se iba a ver algo Y entramos y parecía Nos llevó al sótano Nos llevó al sótano Tenía una imagen de película Un escritorio Unas escadas de madera Y ya dijimos Uy, de aquí ya no salimos Pero bueno Y sí tenía ahí imágenes Y bueno Pudimos trastear imágenes La verdad que el hombre nos dejó allí Pudimos buscar, buscar y buscar Después de mucho rato también allí Encontramos imágenes La verdad que las imágenes que tenemos Son bastante No se ve muy bien No se aprecia Pero sí que por la hora Bueno, se ve que son dos motos Que arrastran digamos la nuestra Al menos no se ve nada Obviamente no se ve quién Pero se ve cómo lo han hecho Parece como que empuja la moto Como que por detrás De uno y otro Me han empujado la moto La moto no estaba parada Con el bloqueo reventado Aparte estaba en bajada Entonces tenía como la inercia de la bajada Y bueno, fue Simplemente no es por nada No íbamos a hacer nada con eso Pero al menos a ver cómo fue Sí Así nos dejamos las imágenes Sí Las imágenes son estas Que estáis viendo ahora Y bueno Lo poco que encontramos fue esto Bueno, finalmente Lunes por la mañana 7 de la mañana Volvemos a llamar a AXA UK Y por fin nos cogen el teléfono En ese momento Nos da la dirección exacta De donde está la moto Decidimos coger un Uber Y ir nosotros Por nuestra propia Porque estaba a 40 minutos La moto De donde estábamos alojados Se la había llevado a la grúa Sí, sí Cogemos un Uber Y dijimos vamos nosotros No esperamos a la grúa No esperamos a nada Vamos a buscar la moto Esperemos que esté Y que arranque Y nada Llevamos al Uber Nos fuimos para allí Después de 40 minutos Llegamos allí A una zona Donde no encontramos la moto Y no había nada No había nada Eran todoterrenos allí Le decimos al Uber Al taxista del Uber Al conductor Al driver Le dijimos Habla tú con la persona Que nos está indicando A ver si tú te aclaras mejor Porque no encontramos La localización Que es a la izquierda Que es a la derecha Fue un poquito también Desastroso ese momento Finalmente detrás de un garden De esto de jardines Detrás ahí escondido Ahí era como una pequeña base Donde habían coches abandonados Allí de grúas Y de cosas Y ahí fue cuando nos encontramos Y volvimos a ver nuestra moto otra vez ¡Oh, my God! ¡Oh, my motorbike! ¡Oh! ¡Oh, my motorbike! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Que luego entendimos Porque no Nos daba la localización Porque Bueno, es más seguro Está claro Es lógico Pero con todo el estrés Que llevábamos encima Pues eso no es Lo primero que nos viene a la cabeza Nos viene pues Todo lo malo No tenemos la moto Nosotros acabábamos la moto Pero bueno Ahí estaba Y de verdad Pues la gente Para que no vea la grúa Y vea la localización de la grúa Y pueda saber dónde están Los coches robados Lógico Por protección Por precaución Así que nada Ahí estaba la moto Salgo lanzado hacia la moto La moto Para colmo No arrancaba La sirena estaba sonando ¿Vale? No La sirena estaba sonando Le damos al contacto La moto no arrancaba Por suerte Allí también había un grudista Con unas pinzas Pudimos poner las pinzas La moto la arrancamos ¿Eh? La pudimos chequear Llevamos a Angel de BMW Y la verdad Que por las sensaciones Que tuvimos A principio pensamos Que no la podíamos conducir Finalmente vimos Que la B se iba un poco mal Pero el resto de cosas Bueno Podíamos conducir la moto Y Diana dijo Como 11 errores ¿No? De electrónica Sí Mucha electrónica Muchos fallos Pero Diana dijo Nos vamos con la moto Sí o sí Y que sea lo que sea Parece ser que La alarma Seguía sonando Toda la noche Nos desconectaron De todo bien Lo que son los cables Y la alarma Se cargó Bueno La sirena Más bien Se cargó la batería Y estaba nueva Porque la cambiamos Justo en Escocia Así que Nada Intentaremos Ahora le hemos intentado Arrancar con las pinzas Y Y bueno A ver si nos Nos dura un poquito Nos carga un poco Y compraremos seguramente Unas pinzas Por si acaso Para el viaje Así que nada Está esta situación Al menos ya tenemos Nuestra niña Y bueno Ya estamos como más Cerca de nuestro fin Cogimos la moto En marcha Porque no la podemos parar Porque no teníamos batería Y nos fuimos a una tienda Que nos aconsejó el chico ¿No? Nos aconsejó ir a esta tienda Y comprar un arrancador De esos de batería portátiles Que por cierto Ahora ya lo tenemos Y será nuestro nuevo Gadget Gadget de viajes Bueno chicos Primer paso conseguido Ya tenemos la moto Lo único que bueno Tiene bastantes errores De electrónica Y la batería También va fallando Nos han recomendado El chico de la grúa Que vayamos a esta tienda Para comprar unas pinzas Así para la batería Por si vuelve a fallar Y nada He ido a ver a mirar A ver si tienen en stock Y nada Y continuaremos el viaje Y a ver si podemos llegar a casa Compramos Y nos vamos Bueno chicos Ya hemos llegado hasta aquí Hasta la casa Donde estamos alojados Hemos comprado Este cargador de baterías Nosotros no teníamos De hecho era una cosa Que queríamos comprar Nos ha costado 60 libras Supongo que en Barcelona En España Costará menos Así que nada No lo hemos tenido Que hacer servir hasta ahora No hemos parado la moto La hemos parado Solo cuando hemos llegado aquí Hemos parado Y hemos arrancado Y en principio Ha arrancado la moto O sea que no lo hemos tenido Que hacer servir Baja Diana Cargamos moto Y nos vamos para el Eurotúnel Cogiendo el Eurotúnel Nos vamos para casa Cariño Llegamos al Eurotúnel Va La moto va Porque es fuerte O nosotros Así que estamos en el Eurotúnel Con el miedo De que no nos arranque ahora No nos vamos a engañar Llevamos la batería esta Por si falla Y nos vamos para Francia A seguir viajando para abajo Por si se puede complicar algo más la cosa Estamos Nos hemos levantado 4 grados Y el día está cerrado Lleno de niebla 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 Y esto no se puede decir Pero no llevamos luces No lo sabíamos Estamos sin luces Llegamos ayer Sin luces Sin intermitentes Sin frenos Sin nada Pero bueno Estamos esquivando Cualquier vehículo Que nos pueda detener Así que nada Seguimos Tenemos ahí La motito No la perdemos de vista En ningún momento Y seguimos con 11 fallos Un cafelito 11 avisos de electrónica Solo 11 Solo 11 Hay cafelito calentito Y nos quedan 7 horas Venga va Que podemos Seguimos Pues nada Hasta aquí nuestro viaje Hasta aquí nuestra aventura Hasta aquí nuestra experiencia Hemos aprendido muchísimo Hemos disfrutado muchísimo Hemos tenido momentos De todos los colores Buenos No tan buenos Malos Pero bueno Agradecer A todos Y a cada uno de vosotros Vuestro apoyo Vuestro calor Han sido días un poco difíciles La verdad Y nos hemos sentido Muy 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 Arropados con todos vosotros A través de las redes sociales Así que os damos A todos Las gracias De corazón De parte de Diana De parte mía Agradecer sobre todo A Atlantis Moto Por su preocupación De lo ocurrido Y por supuesto A tener el dispositivo Ya que seguramente No hubiésemos recuperado La moto sin él También agradecer A Ángel De BMW Motorrad Girona Por estar todos los días Detrás del teléfono Ayudándonos a resolver Muchas dudas técnicas Y otras consultas También agradecer A Quilea Moreno Por su apoyo Dándonos ideas Y contactos Para intentar resolver Todos los problemas Y por supuesto A Perla Negra Por estar tan cerca De nosotros Dándonos también Muy buenos consejos Agradecer también A Vicente y Fernanda Un detallazo Que se hayan puesto En contacto con nosotros Vía Instagram Estos mensajitos Y nada Un poquito de ayuda Un poquito de ayuda A todas estas recomendaciones Que hemos dado Y nuestra experiencia Y nada Tenemos próximos viajes preparados Así que Estamos ahí preparando Cositas nuevas Que esperemos que os gusten Y que nos acompañéis Así que Nos vemos en la próxima Un saludo para todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos